Nunca imaginé que te podían perder Eras tú para mí Tú, tú para mí Y extraño un sonrín Me siento aquí Y extraño tu vuelta No me hagas más Despiértate Cuéntate Y solaré las noches Soñándote Despiértate No me hagas más Hasta el final Hasta el final No me hagas más No me hagas más Un aplauso para ti hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!